Vamos a soñar un poquito, vamos a soñar un mundo más bonito Donde no haya pobres, donde no haya ricos, donde todos los seres seamos igualitos Y solo se diga la verdad Y poder sentir las señales, dibujar colores que nos lleven a otros lugares Y esas melodías pintarán los días con canciones nuevas Y esas fantasías serán parte de la realidad Ya no habrá más guerras ni mentiras Va a salir el sol todos los días Brillará un artista en cada esquina Para regalarte mil sonrisas No habrá discriminación Y el mundo será mejor Mejor Ya no vivirá la injusticia Notas musicales van a ser el viento y la brisa Y esa luna llena borrará las penas Y un calor intenso correrá en mis venas El mundo será felicidad Ya no habrá más guerras ni mentiras Ya no habrá más guerras ni mentiras Va a salir el sol todos los días Brillará un artista en cada esquina Para regalarte mil sonrisas No habrá más guerras ni mentiras 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 Y el mundo será mejor Mejor Y echarnos a volar Sentir la libertad Del aire que queremos respirar El mundo será mejor 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 Que el mundo será mejor Va a salir el sol todos los días Que el mundo será mejor Brillará un artista en cada esquina Que el mundo será mejor Para regalarte mil sonrisas